Aquí tenemos el nuevo GameSir X3, uno de los mejores GamePad para móvil a día de hoy. El producto viene dentro de un estuche rígido resistente que nos vendrá genial para transportarlo. En su interior tenemos el GamePad, un cable de alimentación USB-C y una cajita con varios switches que nos permitirá personalizar el mando y unas almohadillas para los joysticks. Esta cajita contiene también una pegatina y la documentación del producto. El diseño de la parte frontal del mando es parecido al GameSir X2, con un diseño un poco más redondeado en el X3 y misma distribución de botones y joysticks. La principal novedad de este GameSir X3 es que es la combinación de un GamePad y un ventilador o cooler en un mismo dispositivo. El ventilador está implementado realmente bien. Sus dimensiones son de 18 cm x 8,8 cm x 4,8 cm y su peso es de 291 gramos. Otra de las novedades es que ahora el X3 cuenta con switches magnéticos intercambiables que nos permiten personalizar el mando a nuestro gusto. Podemos cambiar la cruceta por otra que nos viene, cambiar los joysticks por los otros que nos vienen que son más altos, y si queremos podemos también cambiar la distribución de los botones A, B, X e Y por si queremos una distribución tipo Xbox o Switch. Sin duda, han hecho un gran trabajo en el diseño de este mando. El teléfono se conecta directamente por el USB-C del mando. Este tiene un rango de inclinación de 51 grados para facilitarnos la conexión con el teléfono. Su rango de extensión es muy amplio. Podemos acoplar un teléfono de hasta 17,9 cm de longitud, por lo que es compatible con prácticamente cualquier teléfono actual con conexión USB-C. Podemos desplazar un poco el ventilador en el caso de que el teléfono tenga alguna protuberancia que esté obstaculizando. El mando cuenta con dos puertos USB-C en la parte inferior. Uno es para activar el ventilador y el otro nos sirve para cargar algunos teléfonos mientras usamos el mando. El ventilador, una vez que se pone en marcha, se enciende su iluminación RGB. Este Gamesir X3 es compatible con una gran cantidad de juegos Android de forma nativa y en el caso de que no lo sea, podemos remapear los controles del juego con la aplicación Gamesir. Para servicios en la nube como Xbox Game Pass, GeForce Now, Stadia, es perfecto. En nuestro caso lo hemos estado usando con Xbox Game Pass y GeForce Now y funciona de maravilla. Con emuladores también ofrece una muy buena experiencia. En las pruebas que hemos hecho al ventilador, hemos podido comprobar que hace muy bien su trabajo. Sin el ventilador activado y jugando durante 15 minutos al Real Racing 3, la temperatura de la CPU rondaba entre los 43 a 48 grados y la batería a 40 grados. Con el ventilador activado y jugando durante 15 minutos al mismo juego, la temperatura de la CPU era de unos 7, 8 o 9 grados menos, mientras que la batería marcaba 10 grados menos, lo que está realmente bien. Lo que no nos ha gustado tanto es que los gatillos traseros siguen siendo mecánicos de tipo click y no son gatillos con recorrido como por ejemplo los del Razer Kishi. No obstante, es uno de los mejores Game Pass para Android, de eso no cabe duda. Han hecho muy buen trabajo en la implementación del ventilador y los switches intercambiables, aunque no lo vemos imprescindibles, sí que se agradecen a nivel de personalización. Respecto a su precio, no es precisamente económico, ya que ronda los 100 euros o dólares. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!